¡Hola a todos! Hoy este es un nuevo video de Top 5 Personas Más Fuertes del Mundo. ¡Comencemos! Empezamos con Eddie Hall. Este joven deportista de 30 años es el actual hombre más fuerte del mundo, ya que el año pasado ganó por primera vez el título de la competencia del mismo nombre. Puede hacer desde doblar una sartén hasta cargar una persona de 80 kilos con la misma facilidad. Seguimos con Cirgunas Abicas. Este poderoso hombre es una leyenda viviente y es considerado como el hombre más fuerte de todos los tiempos, debido a que ganó todas las competencias mundiales con 42 años, 1 metro 91 y 182 kilos de peso. Es un verdadero monstruo de atletismo, de fuerza. Proseguimos con Aftor. De seguro a este colosal hombre de 2.6 metros de altura y 205 kilogramos de peso lo conoce muy bien, aparte de ser el segundo hombre más fuerte del mundo actualmente. Seguimos con Brian Shaw. Este hombre es una máquina de guerra con 2.3 metros de altura y 192 kilos de peso, los cuales lo convierten en un verdadero gigante. Imagínate, puede levantar casi 487 kilogramos en neumáticos, capaz de mover un camión de bomberos. Y por último, pero no menos importante, Valdir Segato. Este hombre de 48 años también es un brasileño adicto al cintol y logró subir nada más y nada menos que 25 kilos en muy poco tiempo. Dice que su misión es parecerse al mítico personaje de Marvel, Hulk, y desea verse mucho más grande. Eso, si ahora es muy reconocido. ¡Adiós!